¡Hey! 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 ¡Risión! ¡H whirlítima! ¡Muchas bacterias! ¡Un rechazo! ¡En kilometren! ¡Platerchibéras! ¡Marcho! ¡Rombía rico! y 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 El asalto, proyectar, hacer y ortodacto, aquí está, la otra asalto cruz, donde han estado formados juntos. Este es el rosísimo lugar también de Santa María de la Galicia, que se vieron a conocer ya menos varios maestros. Pues hoy lo tenemos en vivo, señoras y señores, desde Magdalena, Tlaco, de Begua, Vaya, nacido solo, en su san santo, en la boca, de energía, te lo da con cariño, y bailalo, 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 maestro, a tu señal, márcale. ¡Gracias! ahora 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 i i i y y y y y y y ¡Pum! 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 Desfino señoras y señores, nos regalamos un cuarto palauzo para el maestro Nachito Osorio, palmas arriba, las palmas arriba. ¡Venga! ¡Pa, pa, 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 pa! Son muchos adíos para todos ustedes. El maestro. La 7 de Coria que estás haciendo. Gracias por tus palabras. ¡Que se escuchen las palmas de Camaritón de la Encarnación! ¡Que se escuchen las palmas de Camaritón de la Encarnación! el maestro lo disfruta y es su amor a su público que volvió a crecer también en ese hermoso lugar de San Gabriel de Nagate, Guajaca hace muchísimos años No es fruto, no es fruto, son los pulmones que maneja el compresor en la espalda. ¡Venga! Dale, maestro, Nachito Surio. ¡Y una vez las palmas arriba, venga! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vamos! Y este es el campo, que ha sido parte de este, de verdad, con gusto de rinco toda la gran familia. Y con poco bailando, maestro, y sí, ¡márchame! ¡Vamos! 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 ah 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 ah